Bueno, Alfonsina Ayáculo, directora de educación del gobierno local, la semana pasada se pudo entregar lo que es la última cuota de este PRORED, este programa que busca acompañar a los estudiantes de Junín, ¿verdad? Sí, el viernes en el Salón Rojo del Consejo Deliberante hicimos entrega de la tercera cuota, que es la última anual, para estos chicos que vienen participando del programa. Bien, contanos Alfonsina, ¿cómo se ha desarrollado este programa durante este año? Bueno, el programa ya hace años que se viene desarrollando, este es el octavo año, y el programa es para alumnos de la secundaria, que lo que busca es que el chico pase y esté en la escuela, es decir, que tenga asistencia. Si el chico mantiene esas dos condiciones, la beca se le continúa dando hasta que se egresa del nivel secundario. Bien, ¿qué cantidad de alumnos han recibido este año esta beca? 187, son la misma cantidad de alumnos que el año pasado, porque este año el señor Intendente decidió, en vez de aumentar el número de becas, aumentar la plata del subsidio. Antes se daban tres becas de 200 pesos, este año dimos tres de 300. Bien, Alfonsina, ¿cuál es el trabajo durante todo el año? Más allá de este acto de entrega de la cuota, ¿cuál es el vínculo que tienen ustedes con los alumnos durante todo el año? Bueno, nosotros durante todo el año trabajamos con las secundarias que van estos alumnos. La gente de gabinete nos trae los papeles de los alumnos, donde nos dicen si cumplen los requisitos o no de la beca. Y después son los papás los que se acercan, papás o tutor responsable, el que se acerca a cobrar la beca. Bien, hay un vínculo especial, ¿no? Imagino. Sí, hay un vínculo especial, son caras que conocemos, chicos que vemos que ya egresaron, que les preguntamos qué van a estudiar. Entonces, para nosotros también es muy satisfactorio poder ayudarlos. También este año nos dimos con el premio al esfuerzo, que es nuevo, este es el primer año, que muchos chicos que recibieron el premio al esfuerzo tenían la beca ProRed. Entonces, para nosotros fue un orgullo que el receptáculo de la beca ProRed de tantos años también sea el mejor promedio en su escuela. Bien, bueno, lo cual imagino debe ser algo muy importante para ustedes. Y se ha dado también chicos que han recibido esta beca desde el inicio, desde el primer año y que ya han egresado, me decías. Claro, esta beca se da desde el primer año que entra el chico a la secundaria y lo acompaña, si él mantiene las condiciones, que es pasar y no faltar, hasta el sexto año de la secundaria. Si por algún motivo el chico corta las condiciones, esa es una nueva beca, un nuevo cupo que tiene la escuela para otorgarse la otra familia, otro chico. Bien, obviamente va a continuar este programa durante el 2015. Sí, va a continuar. Ahora seguramente el intendente se va a poner a ver qué vamos a hacer para el año que viene, si se mantiene el costo, si se mantiene el número de becas. Bueno, así ya en marzo ya lo podemos reorganizar y largar. Con la clara intención de seguir acompañando a los chicos en esto que debería ser una obligación, ¿no? Que estén en las escuelas, cosa que lamentablemente hoy, por la cuestión social en la que se vive, esto no se da en la mayoría de los casos. Sí, siempre tratamos desde la dirección de acompañar y ayudar a todas las familias y a todos los alumnos de la mejor manera. En la primaria tenemos el apoyo escolar, que es totalmente gratuito, en un montón de sedes, de sociedades, de fomento y de clubes. En la secundaria tenemos las becas, así que bueno, vamos siempre tratando de acompañar al alumno y a las familias, a los papás, para que puedan ayudar o puedan por lo menos colaborar con el costo que tiene la educación de una persona, porque realmente es costoso.